Miren que lleno está el mercado, hoy es día miércoles, así se mantiene el mercado aquí en Metapan, El Salvador. Ando buscando aceite de capullo en esta tiendita para echarle los tamalitos. Bueno, miquilla me lo va a hacer. Miren aquí pasan los buses a la par de la gente. Este es una tiendita que está en el mercado, no me voy a comprar aceite, ya me voy a comprar los elotes. Solo les muestro como está aquí el movimiento, tempranito los mercados, así están aquí en Metapan. La gente anda vendiendo sus cositas, la gente comprando. Ah, un aceite de capullo quiero. Oh, es ese. Mangas, mangas aquí en El Salvador, talpajocotes, nance, aguacates, estos son, ¿cómo le llaman? Hay uno largo, verde. Ese, quería yo, no hay chupte. Ajá, estos son aguacates. Miren mis amigas, mangas, lichas, aguacates, yo quería chupte, que se le llaman, no hay. Miren qué rico, los nances, guayabas. Yo voy a llevar mangas. Deme mangas. ¿Cómo lo vendes? ¿Cuántos de dólares? ¿Cuántos de dólares? ¿Cuántos de dólares? ¿Cuántos de dólares? Va, denme, denme dos dólares. Pero están dulces los que no sé. Sí. Ok. Denme, son ocho. Sí. Aquí estoy en el mercado, ando comprando los elotes. A mis amigos, aquí estoy comprando elotes para hacer tamalitos. Estoy comprando ocho manos de elote a 1.25 de dólar cada mano. Y la muchacha me va a dar ya las hojas, esas verdes, para hacer los tamalitos. Aquí estoy en el mercado, miren cómo está de lleno. Y aquí venden elote. Ya encontré los chupte, ahí llevo las bolsas. Aquí se encuentra todo en el mercado. Todo lo que uno quiera. La papaya, sandillas. Son ocho manos, ¿verdad? Y esos ya los venden hechos, ¿verdad? Esos tamalitos calientitos que están ahí. Se me va a llenar esa bolsa. Ah, falta otra mano todavía. Ah, vaya. Está caliente el sol. Son ocho manos. Entonces, ¿cuánto va a ser en ocho manos? Diez dólares. Diez dólares. Sí. Va. Creo que aquí ando diez dólares cabales. Vamos a ver. Cinco. Ay, ando el dinero... Parece para todos, es madurito. Madurito. Sí. Así me lo dieron de cambio, me compré pescado. Va. Diez dólares. Gracias. Ya, ¿cómo le hacen diez? A cuatro. Muchas gracias.